En la sesión de sala plena extraordinaria, celebrada en el día de hoy, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la nación. Tras casi nueve meses de espera, la Corte Suprema de Justicia se dignó a escoger a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la nación. Ahora, aunque ella no es la primera mujer que llega a ese cargo, el segundo en importancia en el país, porque antes había estado allí Vivian Morales, sí es la primera que es elegida de una terna integrada por primera vez por mujeres, por mujeres preparadísimas, con recorrido en la rama y dueñas de unas hojas de vida que no tuvieron sus antecesores. Y sobre todo eso es cierto en el caso de Francisco Barbosa, quien fue elegido por la Corte Suprema de Justicia a pesar de que era de los ternados el que menos experiencia y capacidad tenía para ocupar ese cargo. Celebramos desde luego la elección de Luz Adriana Camargo, Pero también hay que recabar en el hecho de que ese proceso que se dio durante casi nueve meses estuvo plagado de prejuicios, de sesgos, que tuvieron siempre una impronta machista. En este proceso se le metieron al rancho, se le metieron a su vida personal. Y desde los rincones políticos, judiciales y mediáticos, se dio siempre la impresión de que estas tres mujeres preparadas siempre eran de alguien. A Amelia Pérez, la candidata que siempre llevó la delantera en materia de votos, La crucificaron porque descubrieron unos trinos que su esposo, el exfiscal Gregorio Oviedo, había escrito en su cuenta en X, en los que cuestionaba el accionar de la Corte. Y a Ángela María Huitrago y a Luz Adriana Camargo, las cuestionaron duramente, porque a una le dijeron que no era independiente, porque era la abogada de Daniel Coronel en un proceso contra Álvaro Uribe por injuria y calumnia. Y a Luz Adriana le cuestionaron su independencia, porque era cercana a Iván Velásquez, el actual ministro de Defensa de Colombia. Es decir, la misma Corte que eligió hace cuatro años a Francisco Barbosa, que era sin duda alguna, El candidato de Iván Duque, el presidente de Colombia en ese momento, fue la misma que hoy cuestionó la independencia de estas tres mujeres que sí tienen cómo demostrar que saben. A estas tres mujeres ternadas se les aplicó un código draconiano que nunca se le había aplicado a ninguno de los ternados en el pasado. Este doble rasero fue lo que produjo, según hemos podido establecer la renuncia sorpresiva de una de las ternadas, faltando tan solo unas horas para que la Corte se sentara a decidir la semana pasada si elegía o no a la nueva fiscal. La que presentó la renuncia fue Amelia Pérez y lo hizo, como bien lo dijo después en una carta, que ya es pública, porque se sentía ultrajada y menospreciada por la manera como sus enemigos políticos e incluso los medios habían utilizado unos trinos, que su esposo, Gregorio Oviedo, un exfiscal muy valiente que trabajó durante mucho tiempo en investigaciones claves en la fiscalía, había hecho mucho antes, desde luego, de que a ella, a Amelia Pérez, la hubiera metido en la terna para la fiscalía. La Corte Suprema de Justicia, cuando conoció de la renuncia de Amelia Pérez, decidió agilizar el proceso con el argumento de que todavía no había sido notificada la Corte por parte del presidente de la renuncia de Amelia Pérez a la terna y eligió a Luz Adriana Camargo, quien terminó obteniendo 18 votos de los 23 magistrados que tiene la Corte. Varias lecciones se sacan de este proceso tan farragoso. La primera, ya la dijimos, fue un proceso en el que se demostró que Colombia todavía sigue siendo un país con alma de machirulo. Y lo segundo, pues que evidentemente hay que revisar, pero rápido, la manera como se está eligiendo fiscal general en Colombia por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque este proceso se ha convertido en una trama cada vez más oscura, donde a los ternados o ternadas les toca prácticamente cumplir una serie de reglas no escritas que les quitan independencia y que obligan a los candidatos a que sean ellos los que tengan que rendirle pleitesía a la Corte. Hoy nuestra invitada, en a fondo, es precisamente Ángela María Buitrago, una de las ternadas. La que no renunció, la que se quedó hasta el final, a sabiendas de que, pues, de pronto no iba a ganar. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho penal y criminología. Buitrago ha sido fiscal, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde lideró casos que tuvieron que ver con corrupción, con parapolítica y con contratación indebida y otros delitos, pero, sobre todo, sus investigaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos por partes de agentes del Estado fue la que le dio notoriedad y la responsable de que, desde entonces, se le conozca como la fiscal de Hierro. Ella llevó a los estrados judiciales a Jorge Noguera, el entonces director del DAS, por sus vínculos con los paramilitares. También logró poner tras las rejas a Edilberto Castro, el exgobernador del Meta, por responsabilidad en el homicidio de tres dirigentes políticos de su departamento. Buitrago, también, con sus investigaciones, metió a la cárcel al director seccional de la Fiscalía de Medellín, en la época de Álvaro Uribe, Guillermo Valencia, hermano del entonces poderoso político conservador Fabio Valencia Cosio. Y también fue ella quien llevó a la justicia al general Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega por las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma militar del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. Y en el 2014, Ángela María Buitrago fue nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una de las fiscales que debía ser parte del grupo de expertos de la OEA que investigó la desaparición de uno de los episodios más emblemáticos de violación de los derechos humanos en la historia reciente de México, el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y por si fuera poco, en marzo del 2022, pues, fue nombrada por el Consejo de las Naciones Unidas como parte del mecanismo para la investigación de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Bienvenida aquí, a fondo, Ángela María Buitrago. Hace rato no la veía por aquí. María Jimena, un gusto volver a verte. Muchas gracias. Usted, que es conocida como la fiscal de hierro, llegó en algún momento a sentirse que no tenía las fuerzas para seguir en este proceso que fue farragoso, difícil para las tres. Porque las tres estuvieron totalmente sometidas a un código ético y de buenas costumbres que nunca se le aplicó a sus antecesores. En algún momento pensó renunciar, como lo hizo Amelia Pérez. Pues, la verdad, no te sé decir porque no he estado en ningún otro proceso. Pero lo que sí te quiero contar es que también dentro del mundo machista que es Colombia, hay cosas que se normalizan y que trata uno de pasar inadvertidas por razones prácticas dentro de una sociedad. El mundo del derecho es muy machista, muy machista. Eso no hay duda. Así que sobre esas bases lo que yo hago siempre es bloquear absolutamente todos esos sesgos porque me parece innecesario que los usen, pero dos, me parece de verdad que hace parte de un machismo que está en Colombia en algunos sectores. Y digamos que hay cosas que a ti te parecen ya natural. Por ejemplo, entra un señor y le dicen doctor sin saber qué pasa. Entra una señora y le dicen señora o niña. Así sea doctora. Entonces, yo ya digamos que esos elementos los veo claramente. Pero el tema es también lo que significa en un mundo machista que una mujer se destaque. Porque ahí lo que el hombre hace en una sola ejecutoria, la mujer tiene que demostrar 10 ejecutorias para que sean válidas dentro de esta realidad. Ahora, si me hablas del proceso en particular, te quiero decir, ya poniéndolo en ese aspecto, me pareció deplorable el comportamiento de Jaime Arrugla. O sea, me pareció deplorable en el sentido de referirse a tres personas con capacitación, con formación, como lo hizo. Sus razones nunca las explicitó, pero lógicamente era una forma de demeritar la terna. Cuando lo que tú has dicho es cierto. Si tú miras las hojas de vida de muchas personas que estuvieron antes integradas, seguramente no tenían la formación, la capacitación ni la experiencia, pero para él éramos simplemente personas que llevábamos los procesos. Creo que eso todo el mundo se lo sacó en cara. Creo que ahora también las últimas conversaciones de que va a tener que demostrar Luz Adriana, pues no, es que Luz Adriana no va a tener que demostrar, Luz Adriana va a tener que hacer un periodo de fiscal, pero no tiene que demostrar nada a nadie. O sea, la exigibilidad no es un requisito ahorita. Para que nos entiendan, usted lo que está haciendo es referencia a las declaraciones que viene haciendo desde tiempo atrás el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula. Él, desde que se presentó la terna, integrada por estas tres mujeres, usted una de ellas, la criticó. Primero sostuvo que la terna no tenía peso. Óiganlo. Yo lo que veo es que es una terna que de entrada puede ofrecer problemas. Hay una que es muy cercana al ministro de la Defensa y eso a veces no es bien mirado. Aquí falta peso, es una terna de personas muy profesionales, todas han trabajado, tienen experiencia, pero no olvidemos que es que el fiscal es un alto personaje del Estado. Después Arrula le envió un mensaje al jefe de Estado invitándolo a revisar la terna y a preguntarse si esa que él había planteado era la adecuada. Con la tesis de que Gustavo Petro lo que quería era elegir a una fiscal que fuera una persona cercana y de confianza debido a que tenía que manejar pues varios procesos sensibles que afectarían al presidente, como es el caso de las investigaciones contra su hijo Nicolás Petro y contra su hermano Juan Fernando Petro, por no hablar de las de Laura Sarabia. La última perla que se le escuchó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, la dijo el día precisamente que se eligió a luz Adriana Camargo, en donde volvió nuevamente a cuestionar la independencia que pueda tener la nueva fiscal. Entonces lo que le preocupa a un magistrado es que ese fiscal no llegue con compromisos con el Ejecutivo porque él no es parte del Ejecutivo. La terna no es del presidente. El fiscal es un funcionario del Estado y que hace parte de la rama jurisdiccional y por lo tanto tiene que tener independencia. No solamente posarte independiente, sino ser independiente. Eso es lo que a la Corte le preocupa. Es increíble que se esté cuestionando la independencia de la nueva fiscal y se haya cuestionado la independencia también de las otras dos ternadas porque se las considera más cercano a una persona o a otra y se hubiera en cambio elegido hace cuatro años a Francisco Barbosa, que era precisamente el candidato que menos independencia tenía porque era el tiquete de Duque en la fiscalía. Yo creo que están partiendo erradamente de que es que la mujer depende siempre de y resulta que creo que la mujer es más independiente muchas veces que los hombres de sectores o de partidarios. Entonces, sobre esa base, yo creo que Luz Adriana, como cualquiera de las ternadas, también ha demostrado la independencia que se tiene, la solidez que se tiene y sobre esos elementos, pues yo creo que nadie tiene que estarle exigiendo nada a nadie. Y sobre la decisión de la Corte, respetar la decisión de la Corte y dejar de seguir haciendo comentarios respecto a la fiscal. Y fíjense que, de todos modos, cuando uno habla de independencia, creo que lo principal, entre otras, es crear todos los mecanismos para que sea realmente independiente la fiscalía. Yo no puedo creer que un proceso que está hecho o construido sobre la base de la necesidad de hacer algún lobby o alguna campaña en particular sea un proceso que genere la tranquilidad también de ser independiente. Y creo que ese es un tema que lo digo yo como abogada, que lo he dicho yo siempre como analista del tema de la independencia. La independencia empieza desde las fuerzas internas como desde las fuerzas externas. La independencia tiene que ser parte de un sistema. Y aquí el sistema no está hecho para independencia. Es más, para ser independiente necesita uno batallar con un sistema, con una forma de hacer las cosas. Formas que, entre otras, son castigadas si no se siguen. Son formas que están vistas y uno lo observa como parte de un rito que es obligatorio y que yo siempre me lo he cuestionado. En el caso suyo, su independencia fue cuestionada varias veces. Al principio dijeron que usted era una ficha de Iván Velásquez, el actual ministro de Defensa. Después, cuando no encontraron cómo probar, dijeron que usted no era independiente porque era la abogada del periodista Daniel Coronel en un proceso que tiene contra el expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia. ¿Fue así o no? Sí, es que a la mujer parece que el D todavía no se le ha quitado en Colombia. Yo ni soy de Iván ni soy de Daniel, pero independientemente de Iván lo conozco transitoriamente de manera profesional y en el tema de Daniel lo respeto profundamente como periodista. Yo nunca le diría si sea su abogada como lo soy porque creo realmente que tiene una causa justa que deje de hacer o de decir como periodista o que diga. Y Daniel no creo que se preste para secundar absolutamente ninguna petición. Y menos yo para hablar o ser micrófono de lo que diga Daniel o hacer lo que diga Daniel. Eso es parte de no entender también las diferencias y las distancias. Pero es crear todos estos sesgos para que la gente dude de tu independencia. Yo he sido independiente por naturaleza. Lo he demostrado en todas mis condiciones. Aquí, afuera, en los procesos internacionales, la independencia para mí es una forma de ser. Y eso implica entonces salir a dar justificación por lo que dicen otros. Ahora, yo soy muy directa y yo creo que eso molesta en muchas personas. A mí las cosas realmente yo las digo como las pienso y por eso también yo creo que hay mucha gente que dice no, con esta no se puede porque es que esta sí piensa y dice lo que piensa. Y sí, es verdad, pero eso es tu forma de ser. Tú no puedes cambiar tu forma de ser por un proceso electoral. Eso sí sería grave. Que tú dejes de ser lo que eres para agradar en un proceso electoral. Creo que eso sí sería difícilísimo. Y sobre esa base vas a ver todas las columnas que salieron diciendo que era que todos los periodistas que me estimaban a mí hablaban en representación mía para sacar a la gente que estaba en las ternas. ¿Perdón? ¿De dónde acá? Entre las cosas que he investigado de cómo es que se hace este proceso interno de campaña he descubierto varias perlas. Primero, que cada ternada tiene casi que obligatoriamente que encontrar un padrino, un padrino dentro de la corte para que lidere su campaña. Lo segundo, que las candidatas tienen que estar desde que se inicia el proceso de elección ante la corte, tienen que estar allá las 24 horas. Es parte de un protocolo y quienes no cumplan esas costumbres y que son allá reglas, a pesar de que no estén escritas, pues no van a entrar en el Olimpo. Desde luego, cada padrino lo que hace es liderar una campaña no a punta de hojas de vida, porque si fuera con ese criterio, pues no se hubieran elegido ni a Francisco Barbosa, que era el menos apto de la terna hace cuatro años, ni tampoco a Néstor Humberto Martínez, que era el único que no tenía experiencia en derecho penal. ¿Usted qué estuvo dentro? ¿Fue testigo de lo que estoy diciendo? Mira, María Jimena, es parte de una costumbre, y eso es una práctica arraigada. No solamente las ternadas. Yo vi ir allá los de Contraloría, los magistrados que están aspirando a cargos. Ahora, yo puedo entender algún aspecto respecto a esto en el sentido de que ellos quieren conocer a la persona que está ternada, pero realmente no es un espacio en donde uno se pueda conocer con otra persona. Sin embargo, yo te digo que para mí fue muy difícil entender ese proceso, que todo el mundo me decía, si usted no lo hace, usted no llega. Y cuando yo tengo respeto por la corte y respeto por el elector, yo me siento que hacer eso es manosear al elector. Por lo tanto, yo ese rito, como nunca lo comprendí, fui muy renuente, e incluso me parecía salido de tono, llegar a importunar a un magistrado que tiene tanto trabajo. Pero es una cosa que hay que hacerla, o sea, es ir, estar, presentarse, y me parece, yo lo digo con toda tranquilidad porque lo hice, no encuentro como una razonabilidad, más allá de la explicación que es esta, de conocer a la persona y de generar confianzas. Pero seguramente tienen una tradición arraigada por esa razón, pero me parece que eso también quita independencia, me parece que eso también genera algo que es, yo convenzo a mi elector con lo que estoy diciendo, más que con lo que hice y lo que hago, o con lo que soy, la hoja de vida, la meritocracia, la trayectoria. Y ese es un tema que yo siempre he discutido por principio, por principio y en principio, y sobre esos supuestos creo que son cosas que uno reflexiona, que le quedan de reflexión en el proceso. Yo no critico absolutamente nada del proceso, creo que fue un aprendizaje, un conocimiento, entre otras desde el punto de vista de un mundo pequeño, como es el mundo judicial, y de una práctica que está en un mundo culturalmente arraigado. Y eso me sirve también para escribir desde la sociología sobre estas formas, ¿no? ¿Por qué se dan? ¿Por qué eso es obligatorio? ¿Por qué tienes que estar dispuesto a hacer eso si quieres el cargo? El cargo no es parte de esto, esto no está escrito. ¿Por qué no me explica cómo es que funciona esto de los padrinos? ¿Y cómo es que los padrinos lideran las campañas internas de los ternados ante la corte? Pues yo no te puedo contar, porque yo me negué desde el principio al padrino, al lobby, a la campaña, o a cualquier interferencia que no fuera mi presentación de hoja de vida. Es decir, yo tenía claro que para llegar al cargo la meritocracia para mí es lo fundamental. Mucha gente, o sea, desde el día que te nombran, se ofrece mucha gente a servir de correo, de padrinazgo, de lobby. Yo me niego y me negué y me sigo negando a esas prácticas. Y me niego con toda la razón del mundo, porque es que desde el momento en que tú aceptas eso, estás empeñando la función. Para ser uno independiente no puedes llegar de esa manera. Para ser uno independiente no puede tener padrinos, no puede tener lobby, no puede tener... Pero esa es la regla, una regla no escrita. Y yo soy consciente desde el primer día, y yo creo que por eso el primer día cuando votaron también tenía cero votos. Porque es parte... Usted llegó a tener nueve votos. Nueve votos yo llegué a tener en un momento. Y sobre esa base, pues yo digo claramente, hay cosas que sobrepasan mi entendimiento en el sentido de cuál es la función de ir a esto. Y sin embargo, cuando los magistrados llamaban porque querían aclarar algunos puntos de la intervención pública, siempre estuve presente. Incluso pasaba por los despachos a ver si tenía alguna inquietud sobre lo que yo propuse como parte de mi línea de gobierno. Su caso hay que entenderlo también para sacar lecciones. Su presentación fue la mejor calificada por la Corte. Sin embargo, lo que yo he podido establecer es que no les gustaba su carácter a los magistrados. Algunos decían que usted era soberbia, demasiado altiva. Y otros me dijeron que era tan displicente con los magistrados que ni siquiera les pasaba el teléfono cuando la llamaban. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No, no es cierto. Y no es cierto porque además era un rumrum que todo el tiempo estaba. A mí me llamaban y me decían, el magistrado le pone tal fecha a tal hora. Me parece buenísimo que pongan fecha y hora porque además no lo es inoportuna uno, pero además tampoco está uno las 24 horas esperando a ver si llegan. Ellos tienen muchas ocupaciones. Y siempre les contesté y siempre me llamaban los asistentes. Solo un magistrado me llamó a mí. De resto, todos los asistentes y todos los asistentes les decía yo, perfecto. Salvo, obviamente, una reunión que yo me encontraba fuera del país. Y me dijeron que si al día siguiente podía ir a una reunión, les dije, me encuentro, en este momento estoy fuera del país. Yo siento muchísimo, pero pues no puedo desplazarme. Hay un compromiso previo. Era un tema de la ONU. Y sobre esos supuestos, pues, si el magistrado me puede cambiar la fecha, a lo que accedió perfectamente y cambió la fecha y puso una fecha adicional. Pero yo me entrevisté con todos los magistrados. Con todos. No una vez. Con algunos dos y tres veces. En ese tema en particular. Y iba bien porque iba aumentando. En serio. Iba aumentando de cero a nueve. Claro. Pero yo no sé si eso tenga que ver con eso. Yo no sé si eso tenga que ver con el tema de si uno va o no va. Yo creo que de todos modos ahí tiene que haber una calificación por la hoja de vida, por la presentación pública. Lo que no sé es, y ese es un tema que yo creo también que sirve de experiencia para poner elementos que también regulen un poco más esa elección, como transparencia, ¿no? La transparencia significa es qué te están calificando y por qué. ¿Y no será que lo que está mal es desde el principio, como se concibió, esa facultad nominadora que tienen las cortes? O sea, ¿está mal que las cortes elijan al fiscal? Está mal que las cortes tengan que hacer o que impongan esta especie de procedimiento que no existe, sino en los pasillos de las cortes para elegir a un fiscal y que se aparta completamente de lo que está escrito en la letra. En Estados Unidos lo hace el presidente, en Estados Unidos se nombra directamente por el presidente y sobre esos supuestos, digamos, también hay una sanción pública frente a un fiscal que no cumple con sus cometidos. ¿Quién lo nombra? Entonces depende, el presidente. Aquí se hizo una mixtura precisamente porque la fiscalía es rama judicial. Al ser la fiscalía rama judicial, pues técnicamente había que escoger una persona en donde se supone que no hay clientelismo político. O sea, estaba mal que lo eligiera el Congreso. Estaba mal que lo eligiera el presidente porque tiene un poder político. Entonces se decide una fórmula intermedia y se decide que sea la Corte Suprema de Justicia. Y sobre esa base, pues yo creo que la ponderación estaría en la función es una función alejada de la burocracia política. ¿Usted cree que Amelia Pérez, que era la que iba apunteando en la Corte, debió haber renunciado argumentando que había sido víctima de una serie de ataques a su dignidad como mujer? ¿Le pareció apresurado? ¿Le pareció que tenía razón? Amelia renuncia y renuncia por algo que sí me pareció particular. O sea, yo no tengo que responder por lo que haga ni mi esposo, ni mi hijo, ni absolutamente nadie. Cada quien tiene su individualidad, pero es como si fuera un apéndice obligatorio para decir es que usted responde por lo que hizo su marido. No, es que mi marido es mi marido, pero no tiene nada que ver conmigo. Y eso sigue siendo la dependencia. Es decir, usted es parte de, usted responde y tiene que evitar que su marido diga. A mí me parece que en Colombia y en cualquier parte del mundo uno tiene que responder por cuentas ajenas. Que responda el señor, si es que tiene que responder. Pero ella, ¿qué tiene que ver en el tema en particular? Ahora, tenía 13 votos y la pregunta es, ¿a dónde se fueron esos 13 votos y por qué? Por eso te digo que el tema de transparencia también es interesante. Y no lo digo por este proceso, lo digo porque lo he creído siempre. Sería bueno saber por qué esos 13 votos que le dieron a Amelia, que entre otras, el mismo presidente Chaverra lo dijo, estamos cerca de la elección cuando sacó esos 13 votos. ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué incidió? ¿Qué incidió? Porque ahí sí no tenemos ni idea qué incidió. Yo no puedo creer que la misma corte que eligió a una persona anodina como Francisco Barbosa, que era totalmente la mano derecha Iván Duque, que ahora le parezca indebido unos trinos que un esposo hace, que además son trinos hechos años antes de lo que está pasando hoy. Y sobre todo, la misma corte que elige a Néstor Humberto Martínez, que tiene una catedral de conflictos de interés, que eso sí deberían haber merecido una reflexión profunda y resulta que eso tampoco produjo sino la aceptación de él. Entonces, ¿cómo se miden esos? ¿Cómo es que usted no siente que hay una desproporción impresionante? Es que al no saber qué está pasando, porque no hay transparencia, pues tampoco puedes llegar a una conclusión muy clara. Pero lo que te puedo decir es, uniendo la pregunta de que muchos dijeron que yo soy soberbia o algunos dijeron que yo soy soberbia, ¿soberbia por qué? ¿Pero ese es un elemento que se pueda mirar para castigar a una persona en términos particulares que tiene la competencia y la naturaleza? ¿Soberbia porque no me someto a un padrino? ¿Soberbia porque no voy a un proceso de lobby? ¿Soberbia porque me parece que la campaña tiene que ser personal en el sentido de que no es campaña, sino es, explico mi hoja de vida y qué quiere saber de mi programa? No, yo nunca he entendido, o sea, mucha gente ha dicho eso, no me consta que lo hayan dicho los magistrados, pero si tú me lo dices por alguna razón será. Pero la pregunta es, entonces, ¿ese es un punto que decide no elección? No, la pregunta es si ese punto es relevante, sobre todo cuando las candidatas son mujeres. Pues parece que sí, y indiscutiblemente el tema es si las percepciones personales juegan en este proceso, y yo te lo puedo decir también, y no porque no haya salido fiscal, yo creo que antes al contrario ha sido un proceso que me ha servido a mí muchísimo, he aprendido muchísimo, he visto las cosas de frente, las que antes yo hablaba desde el punto de vista académico. Pero lo que sí quiero decir yo es, yo creo que para el bien del país sí es necesario que se tomen en cuenta estos ejercicios y se transparente mucho más la función. Ahora, si a ti te parece alguien soberbio, pues contra eso no puedes pelear. Esa persona te valorará y te dirá, es que es soberbio, pero ¿por qué es soberbio? ¿Por qué estás calificando de soberbio? ¿Por qué no contesta un teléfono según tú? Dos, el tema de Amelie, ¿por qué pierdes 13 votos de la noche a la mañana cuando casi le faltaban 3 votos? Entonces todo eso te hace reflexionar, y el punto central es qué es lo que lleva a que yo, por ejemplo, en un momento tenga 9 votos y después desaparezcan. Yo digo, Luz Adriana va a hacer un muy buen papel, Luz Adriana tiene todas las capacidades para hacerlo, pero sí creo que debe ser un momento apropiado para cuestionarse sobre esto en particular. Hablando de cómo es que el proceso de elección de fiscal se ha vuelto un proceso opaco, hay un episodio que todos recordamos y que yo creo que es importante traer a colación. Cuando se eligió a Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación, se supo que su padrino de campaña había sido nada más ni nada menos, como ya dijimos acá, Leonidas Pustos. Y fue sólo cuando nos dimos cuenta de los nombramientos que empezaba a hacer en los fiscales delegados ante la Corte y en las unidades diferentes de la Fiscalía, que evidentemente fue claro que se le estaba entregando a las fichas de Leonidas Pustos, que en ese momento eran parte del cartel de la toga. Sin embargo, yo quisiera pensar que en esta ocasión las cosas fueron distintas, primero porque la terna fue distinta. Había tres candidatas que tenían todos los méritos para llegar a ser fiscal general de la Nación. se eligió a una dentro de unas hojas de vida muy impresionantes. ¿Usted siente que aquí se repitieron los mismos errores o que hay una luz al final del túnel? Mira, yo no puedo hablar de eso porque no me consta, pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso que incluso yo, y lo digo por experiencia propia, lo viví en el Congreso cuando era fiscal delegada ante la Corte. y es que se convierte en una agencia de empleos la Fiscalía, lamentablemente. Para que le funcionen las cosas a cualquier persona, usted tiene que nombrar gente. Nunca he entendido por qué. Me parece que no puede ser así. Me parece que si por esa razón uno genera la posibilidad de que no sea elegido, me parece lo más sano que puede suceder que se niegue a hacer eso. El hecho de aceptar tratos de esa naturaleza significa que ya está empeñando la función. Y sobre esa base, cuando lo hayan hecho, si lo han hecho, lo complementaron, lo aprobaron, pues yo creo que ahí no hay independencia ni hay autonomía. Hay ahí lo que tú dices, un acuerdo, y un acuerdo que le va a quitar total respaldo a lo que uno haga. ¿Eso pasó también en esta elección? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasó en esta elección? Yo creo que esta elección se intentó ser mucho más transparente y por eso la Corte se demoró. Se demoró ocho meses. Cuando ya la terna estaba presentada, nunca hubo una discusión con excepción del señor Jaime Arrula. A la Corte le pareció correcta, incluso después de que cambiaron a Amparo Cerón. Nunca hubo una posición distinta en ese sentido. ¿Qué cree usted que está pasando hoy? ¿Esta elección es producto de qué? ¿Qué cambió? ¿O qué pasó igual? Mira, yo creo que la terna cumplía no solamente excesivamente con los requisitos de capacidad, formación y experiencia, que ese era un punto casi que chuleado para las tres en el sentido de verificar la hoja de vida claramente. Lo segundo, me parece que de alguna u otra manera hay independencia en las tres ternadas, en unas más y mucho más tajante, y yo lo diría, para mí la independencia es una garantía absoluta, pero yo tampoco podría decir por qué se definieron por X o por Y, y por eso también el tema de Amelia el 7 de marzo era la posible ganadora de la fiscalía, y fíjate que perfectamente yo sabía que tenía cero votos, un voto, dos votos, nunca me retiré de la terna, porque lo entendí claramente como que tenía que seguir insistiendo en que las cosas se tienen que hacer, como creo yo que definitivamente pueden garantizar la independencia y la autonomía. Pero independientemente también, si te sometes a un proceso, inicias y terminas, ¿no? Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué cambió? ¿Y por qué renuncia? Y me parece que ella tiene ahí dentro de la carta algunas menciones que, yo siempre lo he dicho, ese acto es inani, o sea, la renuncia no cabe, pero independientemente sería bueno preguntarle a Amelia realmente qué es lo que pasa en el medio, porque yo no supe los intríngulis de por qué ella renuncia, yo la conozco, pero no soy amiga de Amelia, y sobre esa base sería bueno también preguntarle cuál es la decisión final, además de todo lo que cuenta en la carta, que deja traslucir allí, ¿no? ¿Usted no cree que la renuncia de Amelia Pérez tuvo que ver con una estrategia dirigida a minarlas a ustedes, bombardeándolas con historias que las mostraban a ustedes como débiles, no independientes, y de propiedad de alguien, con el objeto de que precisamente renunciaran, como lo hizo Amelia Pérez? En últimas puede ser una forma, incluso se veía mucho antes de que alguien iba a renunciar, a mí me preguntaron muchas veces, doctora, ¿usted va a renunciar? No, a Amelia va a renunciar, le dije, creo que no, yo la he visto en el proceso en particular, creo que no, o sea, ¿qué es lo que se estaba buscando? No lo sé, pero fíjate que también este es un análisis al tema, o sea, teniendo gente que es capaz, teniendo gente que puede hacer cosas, las afirmaciones tendenciosas también quitan la oportunidad a tener gente que pueda liderar una institución, porque si todo esto se pone atención, pues esas personas que nunca han tenido una indagación, una investigación, pues van a salir mancilladas frente a las afirmaciones tendenciosas de cualquier medio, de cualquier persona y de cualquier discusión, entonces la pregunta también es, ¿qué quiere Colombia? ¿quiere gente independiente y autónoma o quiere gente que se pliegue a todo eso? Y esa sería una interesante charla con el país, pero también con todos los que intervienen en la creación de opinión, ¿no? Porque, perdón, pero si vamos a hablar de dependencia, hay que mirar la historia de la Fiscalía General de la Nación en donde las personas que se postulan salen directamente de los afectos de, y aquí la discusión no era por salir de los afectos, al contrario, eran conscientes de que no éramos de los afectos ni conocidas en particular por el presidente, en particular yo no lo conozco todavía, sino que ahora el problema era porque se conocía de lejos o medio de cerca a un ministro del gobierno con quien nunca se habla, pero no, que entonces el problema es que seguramente usted en algún momento tuvo una aparición de 10 minutos con esta persona, o sea, yo realmente no entiendo eso, María Jimena. ¿Qué es lo que quiere el país? Y el país quiere gente independiente y autónoma, la sociedad se reveló ante una politización, la sociedad quiere tener un fiscal independiente y autónomo y esperemos claramente, yo creo que Luz Adriana pues tiene el badaje suficiente y la capacidad suficiente para hacer de esta fiscalía algo importante y que se recobre la confianza en la fiscalía, es que la confianza de la fiscalía está por el piso y ahora que vengan a darle los abrazos de oso posteriores, personas que pues saben que hicieron lo que no tenían que hacer, sí, perdón, pero... ¿Como cuáles? Pues es que hay personas que han politizado la institución y ahora salen a decir no, 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 es que ahora sí hay garantías, no. ¿Quién? Perdón. Sobre esa base, los nombres no importan, la realidad la vas a ver y me parece que el tema es si somos coherentes, dejémosla trabajar y esperemos que funcione la fiscalía como todos aspiramos. Cuando la oigo veo que fue un proceso donde usted aprendió mucho, pero también fue un proceso muy duro. ¿Me equivoco? Sí, fue duro. Fue duro, pero yo te digo, yo siempre conservo lo mejor, aprendí muchísimo, me lo disfruté también, pude tener de cerca una realidad que te la cuentan muchas veces, pero que aquí la viviste durante nueve meses, casi que doy a luz en el sentido analógico y sobre esa base pues también aprendí muchas cosas. Hay gente que mantiene una cordura y una rectitud también muy interesante dentro de la propia corte y tú tienes claridad sobre las personas de las salas y sobre el tema en particular que si votaron por otra persona fue porque estaban convencidos por otra persona, pero también yo nunca pedí el voto ni fui compadrino para pedirlo. Creo que cada quien se convenció y se autoconvenció y cada quien trabajó sobre la base de lo que creía que era mejor, pienso yo, para el país, pero también hay cosas que sí hay que transparentarlas para que la sociedad también quede tranquila. ¿Qué opina usted de todas las teorías jurídicas que dicen que a Luz Adriana le va a tocar utilizar su tiempo en la fiscalía para defenderse de todas las demandas que le van a llegar por la manera como fue elegida? Yo te diría que torpedear de esa manera un proceso que llegó a una conclusión con una persona capaz, con una persona preparada, que no tienen razón porque el acto administrativo estaba en firme, que para mí esa decisión es inane, la de renuncia, no tendría ningún efecto. Yo comparto la posición y creo claramente que estando el acto administrativo completo, la Corte decidió bien y que dejen trabajar porque es que el gran problema de Colombia es que entre los ciudadanos, los grandes ciudadanos y ciudadanos preocupados, empiezan a demandar absolutamente todo y esto genera una inestabilidad absoluta porque de todos modos la persona tiene que estarse defendiendo de todas estas atribuciones y sobre esos supuestos me parece que sería importante también pensar en grande, pensar en país y pensar que lo que hay que hacer es cobijar en este momento a Luz Adriana y que trabaje en la fiscalía como tiene que trabajar y obviamente la fiscalía tiene muchos retos, muchos problemas, gente muy capaz, gente que de todos modos... Sí que conoce la fiscalía. Gente que de todos modos necesita una orientación y la fiscalía es la puerta de acceso a la justicia, por eso cuando se instrumentaliza como órgano político es mortal y yo creo que eso se tiene que acabar porque además si tú sigues utilizando la fiscalía en bien personal o partidario estás muerto como país y realmente la ciudadanía no va a tener ningún derecho a que sus derechos sean protegidos. Los cambios tienen que hacerse de manera gradual y no pasan de la noche a la mañana. Eso es cierto. Pero si hay alguna lección que podemos sacar de este engorroso proceso de elección que terminó con la elección de la nueva fiscal general de la nación es que primero seguimos siendo un país machista. Así muchos lo nieguen a pesar de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que hemos tenido en los últimos años. Y segundo pues que es imperioso cambiar la manera como se elige al fiscal general en Colombia porque ese cuentico que está sucediendo dentro de la corte se ha convertido en un aliciente para la corrupción y para el intercambio de cuotas burocráticas. Por último dejen trabajar a la nueva fiscal y no la juzguen antes de tiempo. Y no se olviden que quienes cuestionan hoy sin argumentos ni pruebas su independencia porque la consideran como la costilla de Iván Velásquez el actual ministro de defensa son los mismos que aplaudieron la elección de Francisco Barbosa hace cuatro años pese a que era el amanuense del entonces presidente Iván Duque. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand Editora de contenido Ana María Girón Gestora de audiencias Beatriz Acevedo Postproducción de audio Daniel Chávez Mora Música original del maestro Oscar Acevedo Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.